30 de agosto. El diputado del FMLN, Blandino Nerio, asegura que la embajadora de los Estados Unidos presiona a los diputados para procesar al embajador en Alemania y exministro de Defensa general Atilio Benítez, acusado de tráfico ilegal de armas. 31 de agosto. La embajada de Estados Unidos publica en redes sociales una declaración en que establece como prioridad reducir la corrupción y promover una institucionalidad fuerte. Agrega que en las interacciones de funcionarios con sectores de gobierno y de la sociedad civil. Hemos sido claros que es importante demostrar que existe una firme voluntad política de combatir la corrupción. 2 de septiembre. La embajadora de Estados Unidos, Jane May, fijó su postura con una pregunta. ¿Y por qué alguien no quiere combatir la corrupción? Esa es una pregunta que todos los saboreños, todos los ciudadanos de cualquier país pueden preguntar, ¿por qué alguien no quiere combatir la corrupción? El mismo 2 de septiembre. El vicepresidente Óscar Ortiz trató de restar la importancia al cruce de declaraciones. La pluralidad expresa una diversidad de posiciones y opiniones, entonces nosotros hay que verlo como normal. 3 de septiembre. El sábado durante un discurso en San Martín, el presidente Salvador Sánchez Serén se sumó al debate. No podemos permitir, porque un país tiene mayor poder, se va a imponer en el país. Tiene que respetar nuestra soberanía. Al terminar el evento, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, aclaró el sentido de las palabras del mandatario. No se refirió a ningún país en específico. En otros momentos ha sido más de algún embajador europeo el que se saltó las trancas y ahí respetó y cometió atropellos con sus declaraciones. En esta oportunidad puede ser cualquier país del norte el que pueda caer en ese mismo hecho. Walter Morán para Tele2.